Mágica Vida Radio, el despertar de la conciencia. Saludos cordiales, queridas partículas divinas. Os habla Nino Martínez al volante de esta maravillosa nave galáctica Mágica Vida. Os presentamos el programa 186. En la entrevista central hablaremos sobre setas y hongos medicinales con Catalina Fernández de Ana Portela, bióloga, fundadora y directora general de Laboratorios IFAS Daterra. Despediremos el programa con una sabia reflexión de nuestro querido Emilio Carrillo. Acercamos los oídos antes al resumen del programa 185 que nos ha preparado el maestro de las ondas, Javier Alfonso Martínez. Es experta en genealogía y archivos por la Universidad de Córdoba. Su nombre, Mireia Nieto. Y como reza en su página web, para entender quién eres necesitas conocer tu pasado. Pues la genealogía es una disciplina que estudia la composición de las familias y también la ascendencia, descendencia y pactos afectivos sexuales de las personas. Y que solo es una forma de inspirar a la gente a que no haga el árbol genealógico para... Por curiosidad. Para comprar datos. Bueno, no, que lo haga por curiosidad, pero que no se lo tome como una carrera para conseguir datos, 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 sino que lo haga realmente con el objetivo de crecer. Palmira Puzuelo, palmirapuzuelo.com, nos regala algunos consejos con plantas medicinales para lidiar de forma natural con la alergia que esta primavera explosiva nos está trayendo. Os doy una mezcla de tres plantas medicinales que pueden ayudarnos, que sería fumaria, siempre viva, amarilla e hisopo para mejorar a veces la congestión respiratoria que podemos sentir a partes iguales. Hola, queridos amigos de Mágica Vida Radio. Soy el doctor José Pérez Martínez. Solamente para recordaros que, bueno, en lo que respecta a la consulta ya estamos volviendo poco a poco a la normalidad con las debidas precauciones. Aquí en nuestro centro de Villarreal, en Castellón. Y, bueno, pues espero estar ya presente de forma física en Madrid a finales de junio para continuar con el máster de sofrología caicediana que hace poquito comenzamos ahí. Un ejercicio de sofrología dirigido por la doctora Natalia Caicedo, hija del fundador o creador de la sofrología caicediana. Sofrologia.com La respiración diafragmática, pausada. Nos sentamos en una posición cómoda. Aflojamos prendas de vestir que dificulten circulación correcta. Y cerramos los ojos. Con el cuerpo flojo. Y con la respiración libre y tranquila. Agradable toma de consciencia de esta pausa natural. Todo el mundo cuenta sus penas pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. La cita de hoy, en palabras de Pepe Mujica, para mí un gran jefe indio. Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas. La soledad de la prisión me hizo valorar lo poco que tenía. Mágica Vida Un programa dirigido y presentado por Nino Martín Hablamos hoy en Mágica Vida de Micología. Para la Salud, de Micoterapia, aplicaciones de los hongos y setas medicinales para nuestra salud. Nos acompaña Catalina Fernández, de Ana Portela, bióloga, micóloga y micoterapeuta. Fundadora y directora general de laboratorios IFAS da Terra. Doctoranda en investigación clínica en oncología por la Universidad de Santiago de Compostela y coautora del libro de Micoterapia a 12 setas medicinales. Bueno, bienvenida a Mágica Vida, Catalina. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Yo entiendo. ¿Qué es la micología? Pues la micología es la ciencia que estudia los hongos en la naturaleza. Es la que nos ayuda a describir, a detallar las características de los hongos y poder diferenciar unos de otros, tanto a nivel macroscópico con la vista como a nivel microscópico de sus componentes. Cuando hablamos, ya aprovecho para hacerte esta pregunta, ¿no? Que en la entrada o en la presentación he hablado de hongos y setas. Cuando hablamos de hongos y setas, ¿de hongos incluimos las setas ya o tú lo das por hecho? Pues un poco lo que... El concepto hongos, esta es la pregunta del millón. El concepto hongo es, digamos, la estructura. Es más a nivel estructural. Siempre hacemos el símil entre un hongo y un manzano, ¿no? Entonces, lo que sería el hongo sería el manzano y lo que sería la seta sería la estructura reproductora, es decir, la manzana. De manera que no todos los hongos producen setas, pero sí todas las setas están constituidas por un hongo. Bueno, entonces generalizamos y lo dejamos en hongos para no aburrir a los oyentes, si te parece. Exactamente. Bueno, micología, y de aquí ya iríamos a la micoterapia. ¿En qué consiste la micoterapia o qué es la micoterapia? Pues la micoterapia consiste en una terapia a base de hongos. Entonces, quiere decir de los componentes que constituyen los hongos. Hablamos que, por ejemplo, la antibiótico terapia, es decir, el antibiótico sería una micoterapia porque está utilizando un hongo, que es el antibiótico, uno de los fármacos más potentes que existe en el mundo, en la historia de la humanidad, y que ha realmente cambiado el curso de la humanidad. Los antibióticos, el hongo penicillium, que ha dado lugar a la penicilina, pues sería el mayor ejemplo de micoterapia que existe. A partir de ahí, nosotros lo que hemos construido es todo, digamos, una ciencia, lo que ha hecho IFAS ATERRA, digamos que, pues casi, es el mayor expediente a nivel del mundo, prácticamente, en micoterapia, que estamos estudiando las aplicaciones de las propiedades, esas moléculas, esos ingredientes que constituyen el cuerpo de los distintos hongos, los cogemos, los estudiamos y vemos sus acciones. Pues a nivel, primero, lo que se llama preclínico en células, después lo que es animales en lo que es en modelos murinos, y después se ve lo que hace esto en el hombre. Y esa es la forma de ir construyendo la ciencia, entender qué es lo que hacen los distintos activos y para qué lo después, con ese racional, para qué los podemos utilizar en lo que sería la aplicación a humanos o a veterinaria o al medio ambiente. Medio ambiente. Perfecto. Luego hablamos un poquito más de esto, más extensamente. Extensamente, perdón. ¿De dónde procede, por cierto, tu interés por la micología y la micoterapia? ¿Es de pequeña ya? Sí, efectivamente. Digamos que es mi otra parte de la existencia. Bueno, mi padre es científico de la Junta de Galicia, del gobierno gallego. Él es fitopatólogo, como siempre decía, cuando era pequeña, médica o de plantas. Entonces, después se especializó en micología, es uno de los grandes micólogos de Europa. Entonces, yo nací en este ambiente, en el ambiente de un científico, que un científico siempre está buscando, siempre está buscando respuestas, y más un médico de plantas, que estás en la naturaleza, conviviendo en la naturaleza, y estás viendo siempre que le pasa a esa planta, que tiene, y muchas de esas patologías están muchas veces relacionadas con hongos. Entonces, era un mundo, para mí, de lo más normal, la relación entre lo que es la micología y lo que es la fitopatología, la aplicación de esos hongos a la medicina de las plantas. Cuando hice biología, estudié biología en quinto de carrera, teníamos que hacer un proyecto de cine de carrera, y las características del proyecto tenía que ser algo completamente novedoso, algo con mucha innovación, que no hubiese en el mundo, y que realmente aportase una diferencia social. Es decir, que pusiésemos nuestro conocimiento en biología y en biotecnología a favor de la sociedad, haciendo un cambio, ¿no?, en la calidad de vida de la sociedad. Y así fue como nació el concepto de IFAX la Terra. Es decir, es un compromiso real desde el corazón de que nuestra existencia está alincada a mejorar la vida de las personas, de los animales y del planeta. Si no, no podríamos existir. Yo no habría aprobado la asignatura y, por lo tanto, no habría hecho el proyecto de IFAX la Terra. Es un propósito muy admirable. Bueno, es como, digamos, que la vida te va llevando por distintos caminos y este fue el camino que creó IFAX la Terra. Y tengo que decir que lo que nos ha... Es, digamos, la honestidad con la que generas un producto. Este era el planteamiento del profesor. Es el decir, tenéis que ser los científicos los que creáis los productos, no un empresario. No un empresario que ve un nicho de mercado, una posibilidad haciendo números y ve que se puede ofrecer algo que puede producir dinero, sino que tienen que ser los científicos los que ponen la ciencia y después hacen los números para ver que eso funciona y creas una empresa. El concepto es distinto cuando creas un producto desde el punto de vista numérico o lo creas desde el punto de vista científico. El resultado es muy distinto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así debe ser, además. ¿Y qué pueden aportar o qué aportan las setas, los hongos, a los seres humanos? ¿Qué les hace tan especial? Pues mira, lo aportan todo. Cuanto más las estudiamos, más nos sorprendemos. Pensemos que las setas están ahí desde el principio de los tiempos de la Tierra. Son mucho más antiguas que los hombres. Han evolucionado. Y son unos seres vivos que están quietos, que todo les ataca, que tienen que estar en distintos ambientes. Estamos hablando desde estar en un volcán a un glaciar y vas a encontrar hongos. A un desierto vas a encontrar hongos. ¿Y gracias a qué? ¿Por qué pueden estar en estos ecosistemas? Gracias a sus capacidades enzimáticas. Son sus enzimas los que les hacen que se adapten. Ellas se pueden adaptar. Pueden adaptarse a una bagosa que les está pasando por encima y se la está comiendo. Pueden adaptarse a un virus que viene y las ataca, a una bacteria, al frío gélido o al calor extremo. Y entonces, esta capacidad de adaptación es el gran secreto de los adaptógenos. Que ellas se adaptan y cuando nosotros los ingerimos nos adaptan a nosotros. Nos infieren esa capacidad de adaptarnos a la nueva situación que encontramos. Entonces, ¿qué nos van a dar las setas? La capacidad de adaptarnos. Que es cuando es lo que se definía en la evolución de las especies de Darwin. No es mejor una especie que otra, sino que la que va a ganar es la que tenga mayor capacidad de adaptación. Y eso es lo que nos regalan los hongos. Capacidad de adaptación a la nueva situación. Es el mejor regalo que te puede dar la naturaleza. Y te vas a adaptar en todo. Te vas a adaptar a tu sistema inmunológico cuando viene un virus. Y viene la COVID y tu sistema inmunológico te ayuda a adaptarte. Y te adaptas mejor que el que no está tomando los hongos. Y tienes una mutación de cáncer y te adaptas para que esa mutación desaparezca. Pero tienes también que te rompes un tobillo y te adaptas para que esa inflamación no sea tan exagerada pero que tenga mejor riego, que te caprices mejor. Es decir, ¿qué nos infieren los hongos? ser capaces de estar mejor adaptados a la supervivencia. Por lo tanto, eso al final tiene un resultado en cualquier patología, en cualquier enfermedad, en cualquier edad. Lo que van a ayudar a los hongos es a que vivamos mejor, a que seamos más resistentes, más resilientes y que lleguemos a ser mayores mejor con salud. Es decir, poder vivir una vida de salud. Interesante. Todo esto en base, me imagino, así como las plantas, medicina, las plantas tienen sus principios activos, los hongos tienen sustancias bioactivas o principios activos, puede llamarse así también. Tienen cientos de moléculas. La complejidad de los hongos y por la razón por la que no se habían trabajado muchísimo hasta ahora es por la gran complejidad que supone. Son moléculas muy grandes, a un laboratorio farmacéutico le cuesta mucho trabajar con moléculas grandes, trabajan con moléculas sencillas, pequeñas. Sin embargo, los hongos tienen grandes moléculas de alto peso molecular que eso supone que sea muy difícil trabajar con ellas y por lo tanto que muchas veces económicamente no sea tan interesante. Entonces, bueno, pues nosotros justamente como nuestros principios era ayudar y no simplemente ir a por la economía, nos hemos metido casi con la parte más difícil de atacar que son las moléculas grandes. ¿Esto qué nos trae? Muchísimas alegrías porque estamos descubriendo efectos increíbles en los hongos, cambios en analíticas, pero en días realmente vemos un cambio de perspectiva de vida cuando la gente empieza a tomar los hongos. Descubres otra forma de vivir, otra forma de prevenir, de mantener la salud. Efectivamente, es interesantísimo. ¿Cómo es el proceso de selección y elaboración de vuestros productos? Sí, el proceso de selección y elaboración de las setas, de los hongos. Pues nosotros empezamos digamos que siempre por la ciencia, es decir, empezamos diciendo ¿qué buscamos? Buscamos ayudar en esta patología, en esta enfermedad. ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué deficiencias hay en esa enfermedad? Bueno, pues hay este tipo de deficiencias. ¿Qué moléculas encontramos en los hongos que van a ser capaces de corregir esas deficiencias? Pues son estas. Y entonces lo que empezamos es decir bien ¿qué hongos presentan estas moléculas en mayor concentración? ¿Cómo podemos extraer esas moléculas de la forma más pura? Siempre de la forma más natural y realmente respetando ese carácter natural sin modificarlo de la extracción natural? Y entonces pues lo vamos concentrando y vamos formulando en base al objetivo que queremos conseguir. Y lo muy sorprendente de los hongos es que no es como un fármaco no tiene solamente un efecto diana que es yo voy a hacer este efecto y ya está. Sino que lo muy increíble es cómo trabajan muchas veces lo definimos como 360 grados porque al final el hongo para tener esa capacidad de adaptarnos lo que hace es meterse en el metabolismo celular y entonces digamos que toca muchas áreas distintas de nuestro metabolismo con lo cual es increíble porque a lo mejor alguien te dice no es que tengo hipertensión y empieza a tomar un tratamiento de hipertensión y de repente ve que además le reduce el colesterol le reduce los ácidos grasos además se encuentra mejor y tenía unas migrañas que desaparecen y a lo mejor el ciclo le va mejor entonces de repente descubres que tú estás trabajando con el hongo a un efecto pero que además ayuda en muchísimos otros ámbitos y entonces eso a la persona lo que le reporta es bienestar al final con los hongos lo que vas a encontrar es un estado de bienestar de encontrarte bien yo siempre lo defino como que vuelves a sacar tu mejor yo porque te vuelve a ese momento en el que te encuentras fuerte que te recomes el mundo que tienes una energía que es tuya no es la de un café no es la de un estimulante no es la de una taurina es tu energía y la reconoces porque la tuviste con 18 años con 20 años con 24 años y ahora de repente bajó pero los hongos lo que nos ayudan es a optimizar todo para que vuelva tu mejor yo hablabas antes de las líneas de investigación tanto en humano como en veterinaria o medio ambiente en el caso en el ámbito del ser humano ¿qué líneas sobre qué enfermedades lleváis a cabo la investigación con los productos de Fardaterra en general los principales las principales las principales lo que siempre nosotros buscamos es por ese compromiso inicial que adquirimos al Fundaripas nosotros siempre lo que buscamos es dónde podemos ayudar dónde podemos ayudar más dónde nos necesita la sociedad y hemos descubierto pues distintos ámbitos y donde más nos han pedido y digamos que nos dicen por favor no dejéis nunca de trabajar aquí no sabéis lo que estáis aportando es que es impresionante los resultados lo que ayudáis a la gente en la calidad de vida es la oncología en la oncología que es digamos el gran caballo de batalla que todavía no está superado a nivel científico nos damos cuenta de que es un ámbito multidisciplinar en el que realmente hay que enfrentarse a él pues por distintos frentes hay que ser muy serio hay que ser muy profesional estar muy formado saber de lo que estamos hablando tener mucho respeto ante lo que es la patología y el paciente porque de verdad que estamos hablando pues digamos que de otra liga de otro momento ¿no? de trabajo y ahí es donde hemos visto que podemos ir hasta Terra aporta inmenso resultados de calidad de vida al paciente e inmensas herramientas para lo que es el prescriptor ¿no? lo que es el digamos el profesional de salud entonces nuestro principal foco está en cáncer en oncología podemos trabajar en distintos tipos de cáncer básicamente los hongos lo que hacen es trabajar a nivel de sistema inmunológico principalmente y por lo tanto el sistema inmunológico es el gran sistema la gran maquinaria el gran ejército que la evolución ha hecho y nos ha puesto dentro de nuestro cuerpo que pensar que nosotros somos los grandes resistentes de la evolución es decir han muerto miles de millones de personas y nosotros somos los supervivientes todas las generaciones que estamos ahora y por lo tanto el sistema inmunológico es un sistema es una máquina cuasi perfecto porque ha pasado por años de evolución ¿qué tenemos que hacer? engrasar a este sistema inmunológico ante cualquier enfermedad en las patologías autoinmunes es un sistema que está exacerbado o una alergia que va a responder de una forma exagerada en una inmunodeficiencia puede ser el caso de un cáncer o un caso por ejemplo de un coronavirus entonces ¿dónde podemos trabajar? nosotros podemos trabajar en cualquier área de la salud con los hongos ahora bien ¿dónde nos especializamos? nos hemos especializado en cáncer en cualquier tipo de cáncer con protocolos específicos después nos hemos especializado en patología neurodegenerativa en todo lo que es Alzheimer Parkinson de generación cognitiva neuronal y después también en patología digestiva tenemos unos avances muy muy grandes unas mejorías muy muy grandes en lo que es la clínica y pues ahora con el tema todo del coronavirus realmente nos hemos puesto a investigar nos hemos puesto a hacer distintos trabajos y efectivamente también hay muchísima evidencia en virus ya es uno de los grandes campos en los que estamos trabajando todos estos años en patioma virus también pero ahora hemos hecho un esfuerzo específico con todo el tema de coronavirus y hemos visto también unos resultados a nivel preventivo definitivos es decir es completamente distinto el que el virus nos coja con un sistema inmunológico bajito comprometido pues que que estemos bajos a nivel inmunológico o que llegue el virus y que estés fuerte así mi recomendación de aquí a que acabe toda esta pandemia es para todo el mundo el reforzar el sistema inmunológico realmente es lo que está en nuestra mano y que podemos hacer lo primero de todo distanciamiento social el uso de la mascarilla siempre siempre que estemos hablando con otra persona esa barrera física es lo que nos va a ayudar muchísimo a reforzarnos ante la entrada del virus en la distancia social pero una vez que vayamos a recibir el virus sí o sí pues tanto los que están en primera línea los profesionales sanitarios policías gente que inevitablemente digamos está en esa primera línea lo que hay que reforzar es el sistema inmunológico ¿por qué? porque el sistema inmunológico va a entrar va a entrar por los neumocitos va a entrar por las células respiratorias del sistema respiratorio porque es la primera vía de entrada van a atacar a las células y el tiempo que nuestras células nuestro sistema inmunológico tarde en orquestar una respuesta inmunitaria que no sea exacerbada y no causar una super respuesta inflamatoria que es lo que estamos viendo ese tiempo es vital eso es lo que va a determinar después el cómo vaya una persona a evolucionar hacia un lado o hacia el otro y justo ahí es donde funcionan los hombres en orquestar esa respuesta inmunitaria y comentabas hace un momento al margen de todo este tipo de enfermedades sobre todo que está muy bien que lo aclares o que incidas en lo que estamos viviendo ¿no? pero en patologías o enfermedades degenerativas tipo alzheimer o algo de esto por ejemplo en autismo ¿tenéis experiencia de tratamiento en autismo? se me ocurre con hongos medicinales tenemos experiencia también clínica en autismo sí sí y por ejemplo el autismo está muy relacionado con la microbiota está muy relacionada con el desarrollo todo de la microbiota los hongos son grandes prebióticos van a ayudar mucho a regular los equilibrios de esa microbiota se hablan bien digamos entre los hongos y las bacterias los alimentan y van a ayudar a que tengamos una microbiota más sana que florezcan lo que son los lactobacillus las bifidobacterias que son aquellas que realmente nos interesan más y sin embargo a inhibir el crecimiento de las bacterias patógenas y esto por ejemplo es un pilar clave en el autismo y en el caso de estados desequilibrios emocionales mentales como ansiedad depresión deterioro perdón sí en estado en ansiedad depresión en todos estos casos también se pueden utilizar los hongos con éxito también el reishi lo que es el micorrey por ejemplo pues es un es un producto es el extracto puro de reishi que es espectacular a nivel emocional va a trabajar a nivel de neurotransmisores va a trabajar en todo el eje hipotálamo hipofisario gonadal y entonces nos va a estar ayudando a controlar todo lo que es la secreción hormonal de estrés vigilia sueño un poco ayudarnos a dormir mejor a gestionar las emociones y ese también es otro los grandes pilares en esta sociedad es la gestión emocional y la gestión digestiva realmente son los grandes problemas de la sociedad es el gestionar las emociones en un mundo de estrés y de y de comernos las emociones el reishi concretamente la forma de nico rei es uno de los de los hongos más interesantes por su pureza por su capacidad realmente es impresionante el resultado la gente viene y nos dice es que me has cambiado la vida no sé qué es esto pero me has cambiado la vida y son cientos de personas que te dicen esto y entonces cuando lo ves así te impresiona realmente y te da una responsabilidad de hacer productos de calidad de que realmente la gente siga notando esto y te venga pues haciendo esos comentarios y este es un dúo un dueto muy interesante que es el micorreia y el nicoleo lo que es la melena de león es el nicoleo es el hongo de la regeneración mucosa de digestivo entonces pensar que el otro gran problema aparte del estrés los nervios a dónde se van al estómago porque también tenemos una gran presencia de neuronas pero además de eso es que estamos comiendo comida que está realmente altamente intoxicada la realidad es esa es decir la cantidad de metales pesados de tóxicos de todos los estilos que se le echa a la comida para que no crezca un bicho que se la pueda comer una lechuga es bestia y nos la estamos comiendo nosotros al final una vez leí un estudio de que en Estados Unidos llegaba un momento o sea hicieron un estudio en el que se llegaban a tomar 26 litros por individuo al año de sustancias los tratamientos vegetales contra los plaguicidas es decir imaginaros un depósito de 26 litros que le pones una pajita y eso te lo bebes para el año y esa es la realidad que está ocurriendo y que nos estamos comiendo todos porque al final yo como el 80% 90% eco y no puedes evitar que sales a un restaurante viajas no puedes evitar que tienes que comer lo mismo que salir fuera y esto es lo que nos estamos comiendo y el aire que respiramos lo estamos comprobando ahora con el coronavirus esta situación magnífica que tenemos de cielos azules al ver que no hay aviones pero tal vez ves otra vida ¿no? otra entonces todo esto nos pasa factura por lo tanto la melena de león y el reishi son dos hongos que para mí siempre digo tendrían que ser de serie para toda la población oye ¿pueden tener contraindicaciones efectos secundarios a modo general el uso el consumo de este tipo de setas o hongos medicinales ¿pueden potenciar el efecto de algún fármaco? pues mira cuando hablamos sobre todo del tema cáncer esta es una pregunta que surge constantemente vale todo y no solo aplica a las setas a las setas también por supuesto pero es por supuesto que la fitoterapia tiene efectos secundarios y que la y la micoterapia también si se trata sin saberlo es decir al final son moléculas naturales pero que tienen también mucha potencia y el problema muchas veces es el el decir ¿cómo se produce? porque al final cuando estás cortando una hierba cuando estás cortando una seta la estás secando y la estás concentrando pensemos que si te tomas una infusión y esa infusión ha llevado pues un lavado por encima de un tóxico lo que están haciendo es deshidratarlo y en el momento que lo infusionas en agua lo que estás es otra vez tomándote todo ese tóxico que le echaron encima para que no crecieran a las tierras con los hongos pasa exactamente lo mismo se deshidratan se extractan y por lo tanto si no son biológicos si no son ecológicos certificados si se les echa otro tipo de excipientes estás concentrando todo eso por eso IFAS la Terra es tan extremadamente cuidadosa con los procesos hacemos analíticas pero hasta el extremo es decir llega un momento que digo por Dios vamos a contar las analíticas porque analizamos reanalizamos reanalizamos y no es la norma tristemente no es la norma entonces puedo tomar cualquier seta pues la respuesta realmente desde mi punto de vista es no es busca las setas de aquellas empresas que conoces y que te dan la certeza de que hay equipos de investigación detrás lo mismo aplica para la fitoterapia es decir necesitas que te den la certeza de que hay una forma de trabajar de que hay una forma de hacer las cosas porque hay lo que se llama la interacción que es medicamentosa es decir el hongo puede estar muy bien pero si lo formulas con distintos excipientes esos excipientes se van al hígado el hígado tiene sus pequeños laboratorios que son los citocromos esos citocromos hepáticos si están ocupados transformando lo que viene que tienen que liberar esas moléculas y están ocupados y hay un fármaco como una quimioterapia que está en sangre y ahora llega a este laboratorio y está ocupado la quimioterapia no puede salir y por lo tanto puede estar excesivo tiempo o bien ha tenido al revés que se va antes de tiempo y no hace su efecto entonces esto es algo que nosotros en IFAS trabajamos muchísimo trabajamos con laboratorios trabajamos con médicos trabajamos con oncólogos en estudiar que no hay interacción medicamentosa de nuestros productos quiere decir que tenemos la vía libre para trabajar con cualquier medicamento sin que haya una interacción pero para hacer eso tienes que tener unos equipos y más de potentes tienes que gastar un dinero en inversión y más de potentes entonces pensar que solamente aquí en Bora en esas instalaciones tenemos más de 12 doctores y no doctores de médicos sino doctores de doctorado tenemos farmacéuticos tenemos biólogos tenemos ingenieros tenemos de todo tipo de actividad sanitaria para controlar que la calidad que los procesos que lo que estamos diciendo es cierto entonces yo os animaría de forma generalizada a tomar setas sí al 100% de la población menos aquellos que sean alérgicos quien sea alérgico a tomar una seta no puede tomar un extracto de seta pero no cualquiera no cualquier marca o cualquier complemento entiendo bueno tenemos que ir terminando aunque nos quedan varias preguntas pero yo creo que lo principal nos lo estás contando el que nos hablaras un poquitín por encima brevemente sobre las investigaciones las líneas de investigación que tenéis con animales y medio ambiente pues mira esa es una de las de las líneas digamos que tenemos de pasión de las líneas que tenemos de investigación con animales pues por ejemplo una es salvar a las abejas del virus de la barroa sabéis que hay una enfermedad que lo que está haciendo es el virus es una patología alaz es una enfermedad que ataca a las alas de las abejas que le salen deformidades a las abejas y entonces no pueden volar y por lo tanto se mueren entonces estamos realmente perdiendo una capacidad tremenda de polinización y sabéis que se dice que el día que se aparezcan las abejas a la humanidad le quedan cinco años porque a partir de ahí se irán disminuyendo todo lo que es la polinización y desaparecerán los alimentos entonces bueno pues este es uno de los grandes compromisos de IFAS a terra con el medio ambiente el proteger a las abejas tenemos un proyecto preciosísimo de alimentar a las abejas con extractos de setas que los estamos llevando desde la sección de IFAS VET de veterinaria y hemos tenido unos resultados increíbles en los que alimentando a las abejas con unas mezclas específicas de setas de IFAS conseguimos que se multiplican hasta tres tres veces más que en condiciones normales en el control sin la alimentación de las setas otros proyectos pues es en alimentación de ganado porcino que es digamos que en las grandes granjas de cerdos el poder llegar a eliminar completamente los tratamientos de antibióticos y sustituirlos por potenciar su sistema inmunológico gracias a meterles setas en los piensos es uno de los otros grandes proyectos que estamos llevando a cabo que bien oye ya para terminar cómo es vista la micoterapia desde la medicina convencional hospitales médicos más convencionales es aceptada no aceptada pues mira cuando le presentamos la micoterapia bien presentada presentada por científicos digamos basada en evidencia hablando su mismo idioma no desde un aspecto empresarial sino desde un aspecto científico se sorprenden muchísimo les encanta de hecho uno de los grandes oncólogos de España cuando llegó a IFAS la frase fue me flagelo ante ver los estudios que tenéis aquí y que nunca nos habíamos parado a realmente a haceros caso a ver lo que estabais haciendo pues esto fue hace 4 o 5 años realmente hay una evidencia inmensa hay una evidencia científica inmensa ahora mismo que pasa que como en todo en la vida hay que seguir investigando la ciencia nunca para nunca es suficiente y por lo tanto todos los estudios acaban diciendo siempre que hay que buscar más evidencia y hay que buscar más ciencia eso no quiere decir que lo que haya no sea suficiente lo que hay ahora mismo nos está ayudando mucho a avanzar digamos que los médicos cada vez están más abiertos también a integrar con este tipo de tratamientos sus protocolos es decir son como decimos tratamientos multidisciplinares en los que entra el fármaco pero también entra el complemento cada uno tiene su lugar y su ocupación lo que hay que saber es hacerlos producirlos muy bien y después saber exactamente cómo aplicarlos Catalina que como digo se nos va el tiempo que es interesantísimo todo lo que nos cuentas te emplazamos aquí en otro momento en nuestro espacio libro mágico de la semana nos hables de micoterapia 12 setas medicinales incluso de la fundación también yo creo que de la fundación has hablado en parte ya con los proyectos que tenéis agradecerte enormemente que estés en Mágica Vida recuerda por favor a los oyentes la página web de IFAS da Terra sí la página web es www.ifasdaterra.com ahí vais a encontrar mucha información intentamos que sea una página web que dé muchísima información que pueda ir dando luz a lo que son los hongos y para qué sirven y cuáles son sus mecanismos de acción y estamos encantados de que interaccionéis con nosotros también por medio de la página web que nos preguntéis nos encanta poder interaccionar con el público perfecto insisto muchísimas gracias a ti a Catalina a Zoraya al equipo de IFAS de la Terra que nos ha hecho posible que estemos aquí hablando tú y yo muchísimas gracias Catalina y enhorabuena por el trabajo que hacéis hasta pronto muchísimas gracias a vosotros un saludo Mágica Vida el programa que te escucha en internet hola Nino amigos de Mágica Vida desde Natura Si quería contarles que ya disponemos de las mascarillas higiénicas reutilizables que duran 25 lavados y que por supuesto están hechas en España disponemos de 4 tallas adultos infantiles y para los niños más pequeños recordar que debemos usar estas mascarillas para protegernos pero también estamos generando muchísimos desperdicios y problemas de residuo en el medio ambiente así que no tenemos que olvidarnos de que ese problema está y tenemos que intentar solucionarlo utilizando en la manera de lo posible mascarillas que puedan ser reutilizables así que contarles eso que los esperamos en Natura Si que por supuesto vamos a estar encantados de poder resolver alguna duda que tengáis con este producto y fundamentalmente muy contento porque por suerte existe una alternativa ecológica y sostenible a la mascarilla gracias Nino buena semana para todos muchísimas gracias querida Carolina Davico supermercados ecológicos Natura Si siempre a la vanguardia de los productos ecológicos estarán encantados de atenderte personalmente en sus tiendas pero si lo prefieres te lo llevan a casa gratis a partir de 60 euros para que no tengas que desplazarte puedes rellenar tu pedido en Natura Si punto es o a través de whatsapp en los teléfonos y correos siguientes 689484112 o Madrid2 con número arroba natura si punto es para la tienda de Guzmán el bueno 28 y 686 956887 o Madrid1 con número arroba natura si punto es para la tienda de doctor Fleming 1 supermercados ecológicos Natura Si por vuestra salud y cuidado bio por vocación Un mundo mejor es posible escuchamos estas dos geniales noticias recogidas de Abad.org en la voz de nuestra querida Sofía gracias compañera cuando quieras la gente de Nápoles Italia ha estado dejando cestas de solidaridad para todos aquellos que lo estén pasando mal la nota dice quien pueda que meta quien no pueda que saque y no solo está pasando en Nápoles por todo el planeta la gente está ayudando a sus vecinos y vecinas desde hacer la compra hasta cocinar para los más necesitados es precioso ¿no? y otra noticia cargada de sensibilidad y humanidad de nuestros amigos y amigas de Abad.org Hassan es un refugiado sirio que se unió a más de 750.000 ciudadanos del Reino Unido para ayudar en el Servicio Nacional de Salud ahora mismo trabaja como limpiador en un hospital local y dice Londres ha sido mi hogar desde que salí de Siria y lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que mis vecinos y de que el increíble personal del SNS estén sanos y salvos mora hispana distribuidor oficial de los aparatos médicos de moraterapia y biorresonancia mora patrocina el espacio apunte sobre medicina natural e integrativa Zoraya Zoraya hasta el quirós experta en nutrición diplomada por la Universidad Complutense de Madrid y gerente en Madrid de Laboratorios IFAS de Aterra nos habla de las principales propiedades nutricionales de las setas muchísimas gracias somos todo oídos hola Nino quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Mágica Vida Radio y voy a hablaros de manera nutricional sobre las setas en cuanto al consumo de setas lo que nosotros consumimos o cocinamos es el carpóforo o el cuerpo fructífero y lo que de manera nutricional solemos aconsejar es que sean setas ecológicas y esto es importante porque las setas absorben todo lo que tengan alrededor entonces al ser ecológico y certificado y controlado evitamos el consumo de toxinas y de metales pesados la forma de cocinado de las setas lo ideal sería en crudo o en bajas temperaturas porque así conservamos todos los nutrientes y todas las sustancias bioactivas este sistema de bajas temperaturas o sistema RAU es un sistema de cocinado a menos de 40 grados en cuanto a la nutrición quiero destacar que las setas son bajas en calorías pero ricas en muchísimos nutrientes son ricas en fibra y además esta fibra es muy buena para la flora intestinal tiene la capacidad de nutrir nuestra flora intestinal es bajo en grasas no contiene colesterol y si contiene ácidos grasos poliinsaturados muy buenos para nuestro organismo en cuanto a las vitaminas podemos destacar la vitamina D y C hoy en día esenciales como ya sabemos para el sistema inmunológico también contienen vitamina B6 y ácido fólico y en cuanto a los minerales podemos destacar el magnesio el selenio el cobre el potasio y en el caso del reishi tenemos una gran cantidad de germanio que es muy importante para que le dé esa capacidad antioxidante y por eso el reishi se llame el hongo de la eterna juventud los hongos además o las setas perdón deberían consumirse de manera diaria porque es muy rico en proteínas levógidas masificantes y porque además es ideal para dietas hiperproteicas es apto para vegetarianos y veganos y es una muy buena fuente de proteínas vegetales ya que contienen todos los aminoácidos esenciales además en cuanto a setas para destacar para los vegetarianos y veganos tenemos el sitake que es una fuente natural de vitamina B12 que suele ser una de las carencias que necesitan los vegetarianos y sobre todo los veganos a la hora de establecer una dieta por lo tanto ¿cuál es mi consejo desde este punto de vista nutricional? el consumo diario de setas dentro de ese 5 5 piezas de vegetales al día ese 3 más 2 de verduras y de frutas deberíamos consumirlas combinadas con otras verduras frescas y variadas y así tendríamos un alimento súper completo para nuestro día a día y ese sería mi consejo desde el punto de vista nutricional luego si queremos consumir estas setas crudas y no disponemos de ellas porque ya sabemos que las setas son estacionales sí que existen preparados en polvo muy interesantes voy a destacar tres uno es el Reishi Reishi Antiox que como he comentado anteriormente es el hongo tan antioxidante y el hongo de la eterna juventud que además nos puede ayudar a las defensas luego tenemos el Erythium que es la melena de león el Erythium Digest en esta presentación polvo que es el hongo perfecto para las digestiones y luego como truco tenemos el Cordyceps en este caso es el Cordyceps Vital que es el gran hongo de la energía y la vitalidad ¿cómo lo podemos consumir? lo podemos consumir por ejemplo en forma de smoothie poner una una cucharada de estas preparaciones en nuestro desayuno en nuestro bol ya sea en forma de smoothie como comentaba con un zumo y todo todas esas propiedades de las setas las vamos a tener las vamos a tener en nuestro día a día y nada más muchísimas gracias y os mando un saludo muy grande Bioresonancia Mora info arroba mora guión medio bioresonancia punto com teléfono 978 60 15 01 Hola amigos de Mágica Vida soy Luz Altamira hoy tengo para vosotros un poema del calendario del alma de Rudolf Steiner olvidando mi propia voluntad el calor cósmico que anuncia el verano me llena el alma y el espíritu a perderme en la luz me anima la visión del espíritu y lleno de fuerza el sentimiento me dice acepta perderte para luego reencontrarte www.artedelapalabra.com pues si amigas amigos un excelente trabajo en manos de una excelente maestra de la voz hablar en público pronunciación vocalización respiración rehabilitación de la voz bloqueos afonías nódulos dirigido a quien actores estudiantes profesores locutores de radio y televisión agentes de atención telefónica oradores conferenciantes en fin a todo aquel interesado en mejorar su expresión oral en general artedelapalabra.com gracias querida luz altamira en el libro mágico de la semana nos acompaña una vez más después de un tiempo de todo este tiempo que estamos teniendo tan extraño nos acompaña mi querido amigo Fernando Cabal Riera conocido ya en Mágica Vida Radio colaborador de Mágica Vida Radio director de Mandala Ediciones se lleva 40 años en la edición de títulos alternativos por llamarlo de alguna forma bueno Fernando un placer tenerte de nuevo con todos nosotros todas nosotras hola igualmente un placer bueno y has editado un libro de los muchos que editas en relación a todo esto que está pasando el título del libro confinados psicología el coronavirus hablanos un poco del libro por favor pues es un libro que habla de eso de el confinamiento el confinamiento que nos ha venido acompañando esta crisis del coronavirus entonces hablando con varios psicólogos y autores de la editorial pensamos en hacer un libro que recopilaran reflexiones y artículos de psicólogos y psicoterapeutas y psiquiatras de distintas tendencias o de distintas visiones ¿no? y ese es el este es el resultado del libro que se titula así confinados son artículos escritos como dices por psicoterapeutas psiquiatras y psicólogos entre ellos ¿nos puedes dar algunos nombres por favor? son conocidos por ejemplo se inicia con Alfonso Colodrón que es un terapeuta gestal Beatriz Calvo muy conocida Juan José Díaz Juan José Díaz Luis Ruiz en fin hay muchos Alejandro Llorente Carmen Navarro Marga García María Teresa Yuc Jorge Urrea Rafael Ubal Rafael Ubal desde el punto de vista del humor son unos 30 artículos más o menos y también ha participado a nuestros amigos del Instituto Potencial Humano Gustavo Bertolotto Sí, van a participar en esta primera edición todavía no pero como se va a hacer una segunda edición nos han prometido un artículo Gustavo Bertolotto también de PNL Instituto Potencial Humano Ajá y no sé bueno realmente los artículos me imagino que todos irán en la misma línea en ayuda ayuda o consejos para desde el punto de vista psicológico terapéutico efectivamente consejos desde el punto de vista psicológico de cómo combatir o de cómo afrontar digamos abordar esta situación de confinamiento ya digo desde distintas ópticas y también por ejemplo hay artículos referidos a cómo afecta a los niños que es muy importante a los niños les ha afectado muchísimo esta situación porque les ha roto completamente todo su funcionamiento habitual sus rutinas estoy pensando sobre todo en los niños con autismo por ejemplo hay dos o tres artículos sobre el tema que abordan cómo regular digamos estas situaciones tan que desestructuran tanto su comportamiento habitual me imagino además en este tipo de niños que son tan sensibles tiene que ser durísimo para ellos les afecta mucho porque ya digo que rompe todas sus rutinas toda su estructura y su normalidad habitual y esto les ha venido a descolocar completamente entonces además no comprenden que tienen que quedarse enterrados en una casa en fin es muy complicado y les altera completamente su conducta bien bien por ejemplo el caso hay otra psicóloga que interesante que es Margarita García Marquez que habla de los abusos sexuales en la infancia justamente en esta época es más peligroso puesto que hay más por el hecho de estar enterrados con sus progenitores en fin que generan situaciones que son muy complicadas Margarita García Marquez afecta por supuesto a todo el mundo a todos nos ha afectado de una manera o de otra y los psiquiatras y psicólogos están alertando de que el confinamiento puede traer consecuencias posteriores de alteraciones emocionales y mentales y eso es lo que se trata de prevenir y corregir En el caso que comentabas de Margarita García Marquez que estuvo hace pocos programas con nosotros y la verdad es que es un asunto muy delicado el abuso sexual a niños y cómo puede afectar en estos casos el libro ya lo tienes ya lo tienes ya está editado ¿verdad? Está editado ya en papel se editó una primera edición en formato electrónico en ebook que circuló gratuitamente y ahora en esta edición en papel se han añadido algunos artículos nuevos y algunas correcciones y ya está circulando ya se puede conseguir en librerías en las librerías pequeñas de barrio Efectivamente es lo que tenemos que apoyar las librerías pequeñas de barrio y más después de la situación ya estábamos siempre hablando sobre esto pero en este momento todavía más Hay que apoyar al comercio de barrio Efectivamente totalmente de acuerdo y una cosa que me estoy recordando ahora nuestro amigo colaborador habitual de Mágica Vida Radio José Pérez el doctor José Pérez Martínez de la sofrología caicediana al final Es cierto también hay un artículo muy interesante desde la psicología caicediana que bien Fernando y el libro además de papel está en está en se me ha ido el nombre ahora en ebook en formato electrónico en ebook sí sí todavía se puede conseguir la versión anterior en ebook bueno pueden verlo en la página de Mandala Ediciones en la página web de Mandala mandaladediciones.com ahí lo pueden adquirir tanto en ebook como en papel Fernando muchísimas gracias bueno únicamente preguntarte ¿crees que esto va a durar mucho? ¿cuál es tu opinión personal sobre esta situación? Bueno el tema es muy complejo y hay muchísima diversidad de opiniones hay tal cantidad de información que conduce más a la confusión que a otra cosa pero yo creo que va a durar poco no no creo que vaya que lo que hay que evitar es el miedo yo creo que el miedo que es una de las cosas de las cuales se habla mucho en el libro es lo que ha hecho más daño y no creo que vaya a ser no creo que vaya a haber rebrotes como le llaman o como le dicen que una nueva oleada otoño y todo esto ya están metiendo más miedo de lo que va a venir yo creo que no que hay que evitar hay que reducir el miedo hay que afrontar esto con con medidas de sensatez y de racionalidad y nada más pero no no yo soy optimista o sea creo que no que no va a durar mucho que bien yo yo también yo también estoy contigo muchísimas gracias por por el optimismo que que imprimes o que que gracias gracias a ti y nada que que mucho éxito con el libro que esperemos que llegue a muchos lugares y fundamentalmente a las personas que más lo necesitan esperemos que sí que llegue a todas las personas que yo creo que sí que puede hacer mucho bien a mucha gente que está sufriendo consecuencias de este confinamiento pues muchísimas gracias Fernando director de Mandala Ediciones amigo gracias un abrazo hasta pronto mandala Ediciones nos ofrece libros música y vídeos para la difusión de la medicina natural la ecología y el crecimiento personal mandala Ediciones mandala Ediciones punto com teléfono 91 755 38 77 curso práctico de interpretación rápida de todo tipo de sueños creado y dirigido por Antonio Calderón Zambrana psicoterapeuta hipnólogo clínico y terapeuta regresivo nos acompañó en la edición 183 de Mágica Vida ¿qué son los sueños? la función de los sueños tipos de sueños pesadillas sueños recurrentes premonitorios curativos cómo recordar los sueños simbología lenguaje del sueño el subconsciente como fiel servidor y amigo seguimiento diario a través de WhatsApp dudas preguntas compartir sueños para interpretar información correo electrónico psicoterapiaregresiva arroba gmail.com teléfono 636 44 39 83 un sueño sin interpretar es como una carta sin leer hola queridos amigos de Mágica Vida Radio soy el doctor José Pérez Martínez un amigo del programa un gran amigo de Nino y me complace poder estar una vez más con todos vosotros solamente para recordaros que bueno en lo que respecta a la consulta ya estamos volviendo poco a poco a la normalidad con las debidas precauciones aquí en nuestro centro de Villarreal en Castellón y bueno pues espero estar ya presente de forma física en Madrid a finales de junio para continuar con el máster de sofrología caicediana que hace poquito comenzamos ahí y compartir con vosotros desde el corazón pues estos momentos que creo que vale la pena que nos recordemos el poder dar sentido a cada uno de nuestros días cada uno desde nuestros valores sí desde el equilibrio desde la gratitud desde el amor y desde luego con la ilusión con el entusiasmo de que nuestra vida es muy valiosa y vale la pena compartirla un abrazo para todos vosotros y bueno me podéis encontrar a través de la página web en gaya-centralicep.com o a través del teléfono 964-53-7090 a vuestra disposición y un abrazo de corazón para todos vosotros nuestro querido amigo y colaborador de Mágica Vida Radio Emilio Garrillo nos regala sus sabias palabras presencia y compasión hola Nino saludos a todos los amigos y amigas de Mágica Vida Radio continuamente nos llegan a través del móvil y el ordenador multitud de vídeos audios fotos textos y mensajes con contenidos muy diversos esto siempre ha sido así pero se ha multiplicado especialmente desde que estamos inmersos en la crisis del coronavirus ante ello ante esta proliferación de mensajes sin darnos ni siquiera cuenta reaccionamos automáticamente con el acuerdo o el desacuerdo mental y emocional ante lo que exponen y proponen y consideramos que esto es normal cuando en realidad si recapacitáramos nos daríamos cuenta de que representa una grave anormalidad por frecuente que sea vivimos sumidos en sistemas de creencias basados en la dinámica de la conformidad disconformidad estamos de acuerdo con unas cosas y en desacuerdo con otras de modo que existe siempre una segmentación pero es una división falaz porque la vida es una y en su seno y fluir todo sin excepción tiene su sentido profundo ¿por qué estamos abducidos por esa dinámica? por nuestra identificación con el pequeño yo es decir con el componente perecedero y efímero de nuestra existencia en el plano humano el yo físico emocional y mental y la personalidad a él asociada el pequeño yo tiene fecha de caducidad como bien sabemos y una muy limitada capacidad para entender y comprender la vida y el aferramiento a él es lo que ha instaurado en nosotros el hábito de dirigir nuestros pensamientos emociones palabras y acciones a favor de aquello con el que el pequeño yo está de acuerdo y en contra de aquello con lo que está en desacuerdo pero tú eres mucho más que el pequeño yo tu verdadero ser no es tu apariencia sino tu esencia imperecedera con el nombre que quieras darle espíritu luz conciencia energía y desde ahí desde la perspectiva que ofrece tu auténtica naturaleza la vida es una y no puede ser dividida recuerda que la unidad se manifiesta en la diversidad y la diversidad se integra radicalmente en la unicidad el cultivo de la presencia de lo que realmente somos y eres en cada instante del día a día es lo que diluirá de manera natural la idea de estar conforme o disconforme con la vida personal y social y sus avatares y circunstancias esto precisa mucha atención y mantenernos en el aquí ahora y requiere igualmente que la llama de la compasión vibre con fuerza en nuestros corazones y en nuestro discernimiento para que la observación objetiva sin dualismos ni dualidades no nos convierta en seres fríos impávidos e indolentes asortos en nosotros mismos e indiferentes al sufrimiento que recorre el mundo y afecta a los que están a nuestro alrededor un fuerte abrazo para todos muchas gracias Emilio un placer escucharte siempre ya lo sabes gracias por supuesto a todos y todas quienes hacéis posible este nuevo programa de Mágica Vida con el profundo deseo de paz nos despedimos hasta la próxima hasta pronto queridas partículas universales Mágica Vida Nino Martínez